La tercera propuesta dentro de la colección Barcelona se llama Besalú. Besalú es una ciudad medieval que hay cerca de Barcelona, un sitio muy especial y único. En este perfume, que es un perfume femenino, apreciamos tres elementos, tres partes. Por un lado tenemos la salida, que es cítrica, pero es cítrica texturada. Lleva bergamota, lleva mandarina amarilla, mandarina verde. Las mandarinas suelen aportar un contraste interesante en la salida, porque tienen una nota ligeramente amarga, ligeramente sucia, que contrasta muy bien con notas dulces de fondo, como Benjui, que aquí se aprecia, los musk. Y luego el corazón de la fragancia es puramente floral, es un floral delicado, es un floral sutil, suave, envolvente. Notas de pétalo, de rosa damascena, de jazmín flexal, que es ese jazmín delicado, menos animal que el sambac. Es una creación muy suave, muy femenina y bueno, merece la pena echarle un vistazo. Espero que os guste. ¡Gracias!